Música Viendo y levantando fue mi vida Una sola caída dolorosa Pero me levantaba con una nueva herida Para seguir la senda tormentosa Música Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor me remontó por la saltura Música Ahora vas a dejarme unido nuevamente En un abismo lleno de amargura Música En las altas y bajas de la vida Ahí te tocará caer más hondo Música La suerte te depara Una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo Música Que amargas son las horas del tormento Música Cuando ya no encontramos alborada Música Tú seguirás tu rumbo Con el remordimiento De haber hecho a mi vida Desgraciada Música Música Yo sé que de este golpe No voy a levantarme Por tanto que te quise Y me quisiste Música En las altas y bajas De la vida Aquí te tocará caer más hondo Música La suerte te depara Una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo Música 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 Música